Y tenemos un partido de la Liga de Campeones al descanso, no le van muy bien las cosas al Sevilla que está perdiendo 3-1 ante el Borussia Dortmund, pero queda todavía toda la segunda parte. Carlos. Arsenio, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Terminamos el telediario. Se quedan con el tiempo con Albert Barniol. Gracias por acompañarnos. Que pasen una muy buena noche. Gracias por ver el video.